No quiero desanimarlos, no quiero que ustedes tampoco se sientan así como que no, pues empezando y empezamos mal, ¿no? Pero sí me interesa que estemos conscientes que vamos a atravesar por un largo, por un extenuante, estresante proceso de cambios de centro de trabajo. Durante el tiempo que estuvimos al frente en el Comité Ejecutivo Seccional desde Guadalajara Oriente, fue una petición permanente que hicimos que se hiciera el proceso de cambios de manera presencial. Situación que no logramos, o sea, por más que estuvimos o estuve empujando junto con el maestro Arturo Talo Mayoras, que estuvo aquí el fin de semana en el podcast informativo, en el episodio 2, estuvimos presionando, empujando para que se dieran los procesos de cambio de manera presencial por todas las situaciones que emergen de este proceso a través de esta plataforma informática que presenta muchos fallos, porque esa es la verdad y lo digo con mucho respeto para quien elabore la programación informática de la plataforma, sí hay muchos fallos. Muchos de ustedes ya no son novatos ya en este tema, saben de lo que estoy hablando. Su proceso, sí, muy extenuante, muy, muy, muy difícil, vaya. Entonces no lo logramos, educación física, afortunadamente con el maestro Arturo Mayoras el año pasado logró hacerlo presencial, solamente los directivos y supervisores lo hacen de manera presencial, ya lo decía yo en la tarde, ya la tardanza de la convocatoria ya no importaba siquiera la negociación, si no iba a ser presencial, pues ya que saquen la convocatoria, que más le podían rascar, y la sacaron y me doy cuenta de algunas cosas. Primero, las fechas ya no se las enlistan en la convocatoria. Me gustaría, les parece a ustedes, vamos a darle lectura a la convocatoria punto por punto, escucho sus preguntas, perdón, las leo sus preguntas, doy respuesta y posteriormente les voy a pasar unas tres diapositivas que les elabore previo a esta información que les voy a compartir para que tengan ustedes ahí a la mano lo que tienen o lo que deben de tener ya para registrar y verifiquen sus documentos, ¿verdad? Entonces vamos dándole lectura a la convocatoria. Aquí, en la primera parte, bueno, nos vamos a ir al grano, como siempre, esto es justificación, que el artículo tal de la ley, etcétera, etcétera, y lo que nos llama es la convocatoria en específico. A toda maestra o maestro en educación básica que decida participar voluntariamente en el proceso para la autorización de cambio del centro de trabajo en el ciclo escolar 2023-2024 de conformidad con el acuerdo y las siguientes bases. Aquí mis compañeras y compañeros de personal de apoyo y asistencia a la educación, ellos no tienen un proceso de cambios como tal. Vaya, si eres tú, personal de apoyo y asistencia a la educación, intendente, administrativo, prefecto, bibliotecario, vaya, médico escolar, esta lamentablemente no es tu convocatoria. Ustedes solamente pueden participar a través de permutas, tienen que encontrar una persona que quiera permutarles y solamente de esa manera podrán cambiar de ascripción. No hay un proceso de cambios para nuestros compañeros y compañeras de personal de apoyo y asistencia a la educación. Los requisitos para la participación serán los siguientes. Las maestras y los maestros que decidan participar en el proceso para la autorización de cambio del centro de trabajo dentro de una entidad federativa deberán cumplir los requisitos que se indican en el artículo 11 del acuerdo, que son los siguientes. 1. Contar con nombramiento definitivo o contar con código 95. Les explico una vez que culminemos con todo esto porque les hice, extraje lo más importante de la convocatoria para posteriormente ir aclarando puntos. Dice, siempre y cuando hayan ingresado al servicio con anterioridad al 16 de agosto del 2014 o bien que hayan ingresado al servicio educativo a partir del 16 de agosto del 2014. O sea, todos pueden participar, pero que tengan código 10 o código 95. Eso téngalo en cuenta. Ya lo demás está de más leerlo, ¿no? 2. Encontrarse en servicio activo desempeñando la función que corresponda a la categoría que ostente durante el proceso para la autorización de cambio del centro de trabajo, a excepción de contar con licencia por gravedad. ¿Qué es esto? Debes estar en activo. O sea, debes estar trabajando en tu centro de trabajo desempeñando la función por la que fuiste contratado. Si eres maestro y estás adscrito a una biblioteca, por ejemplo, o a un laboratorio o algo por el estilo, va a ser muy complicado que te otorguen el cambio del centro de trabajo si es que esto ya lo estás haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Verdad? Entonces, eso tenlo en cuenta. Se refiere a que a excepción de contar con licencia de gravedad es que a todas las madres trabajadoras, a pesar de que estén en una licencia después de haber tenido a su bebé, van a poder ejercer su cambio de centro de trabajo. No hay problema. Vaya, es una licencia médica. Igual las licencias médicas no te van a limitar participar. Entonces, eso no te preocupes. Solamente licencias sin goce de sueldo son las que no te van a permitir participar en un proceso de cambios de centro de trabajo para que lo contemples. Si estás en una cuestión de licencia médica, no te preocupes. Puedes participar. Si estás en una cuestión de licencia por haber tenido a tu bebé, tampoco te preocupes. Puedes participar en esta convocatoria. Dice, tener al menos dos años de servicio ininterrumpidos en el centro de trabajo de su adscripción al 15 de agosto de 2023, a excepción que la maestra o maestro haya sido sujeto a un cambio por causa de fuerza mayor, necesidades del servicio o por razones de enfermedad, peligro de vida o seguridad personal debidamente comprobadas en los términos del acuerdo. Miren, se piden y no se me vayan a confundir con otras convocatorias diferentes. Los procesos de selección para admisión, para promoción horizontal, para vertical, horas adicionales, hablan de dos años ininterrumpidos en el servicio. O sea, que hayas tenido dos años que estés trabajando de manera continua, sacaste una licencia sin goce de sueldo y paraste un año o seis meses, no sé, deberás esperar dos años ininterrumpidos en el servicio. Nosotros en este caso, en el proceso de cambios de centro de trabajo, son dos años ininterrumpidos en el mismo centro de trabajo donde estás laborando actualmente. Tenlo en cuenta ese punto. Dos años ininterrumpidos que estés laborando en el centro de trabajo actualmente y que estos los cumplas el 15 de agosto de 2023. O sea, estamos todavía en el mes de febrero. Entonces, los dos años, si cumples dos años al 15 de agosto de 2023, puedes participar en el proceso de cambios que está convocándose para este periodo 2023-2024. No contar con nota desfavorable en términos de lo señalado en el artículo 11 del acuerdo, que es notas de extrañamiento, suspensiones, etcétera, actos administrativos de ese tipo. Para efectos del proceso de cambios, te van a bloquear durante un ciclo escolar y si ya tuviste una nota de extrañamiento, entonces, para que lo consideres, si lo requisitaron y lo registraron ante el Secretario de Educación Jalisco, no vas a poder participar en este proceso de cambios actual. Pero si no tienes ninguna nota de ese tipo expedida por tu director y que la hayan oficializado, vaya, que la hayan llevado a DERCE, Secretaría y demás y otro proceso que tiene que seguir, no les vamos a poner ahí el tip a muchos directores que a eso se dedican, y no generalizo, pero hay muchos que a eso se dedican, no les voy a poner todo el proceso que tienen que hacer. Entonces, si tienes una nota desfavorable, no vas a poder participar. Estoy seguro que van a poder participar todos. Registrar la solicitud de cambio de centro de trabajo a través de la plataforma a la que se refiere esta convocatoria. En caso de que la maestra o maestro participante no cumpla con los requisitos señalados en esta base, con independencia de la etapa en la que se encuentre en el proceso conforme a lo señalado, vaya, este párrafo dice que si no tienes uno de estos requisitos así hayas avanzado en las etapas y la Secretaría se da cuenta, te van a dejar fuera del proceso de cambios. Entonces, debes cumplir los requisitos a cabo y rabo de este proceso de selección. Los espacios disponibles, compañeras, compañeros, dice disponibles materia de este proceso, serán los que publique esta Secretaría de Educación en el Estado de Jalisco en las plataformas de Recrea y Mi Muro, ubicadas en la dirección electrónica HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, plataforma digital.sec.jalisco.gov.mx o en la plataforma o en los medios que esta determine. Miren, no se estresen por la vacancia inicial. A esto se le llama vacancia inicial. ¿Qué es la vacancia inicial? Todos los espacios que están disponibles al día de hoy. O sea, ellos van a hacer un corte, no sé si en el mes de marzo, no sé si con la próxima quincena. Van a hacer un corte de todas las vacantes que hay por jubilación, defunción, jubilación. Vaya, infinidad de razones, ¿no? Y ese es el primer listado que van a publicar por parte de la Secretaría. Primero y único. Lo van a publicar en la plataforma. Años pasados yo tenía un directorio completo de todas las escuelas que hay en el estado de Jalisco. Alguien me lo perdió, alguien me lo borró, no sé cómo le habrán hecho. Ya no lo tengo, lo voy a recuperar y se los comparto. Espero que entre pasado mañana o mañana se los tenga listos. Sé dónde puedo descargarlo. Se los voy a compartir a todos y cada uno de ustedes. Entonces, ¿con qué objetivo que vayas identificando los centros de trabajo donde te gustaría laborar? Vaya, es un directorio, no es vacancia. Pero mínimo vas a tener una referencia con este directorio a dónde te podrías cambiar y qué opciones tienes o qué cercanías o qué escuelas hay en cercanía al lugar donde te interesa estar cerca, ¿no? Porque obviamente todos ejercemos nuestro cambio de centro de trabajo a un lugar donde está nuestra familia o a nuestro lugar de origen o donde están a veces nuestros hijos o vaya, infinidad de razones que nos orillan a cambiarnos. Entonces, te voy a publicar ese, dame oportunidad de descargarlo. De verdad, me lo robaron, me lo bajaron del drive y me lo borraron prácticamente. Simplemente, siempre ocasionó dilema al que yo tuviera esa información, pero pues ya sé de dónde sacarla. Entonces, yo lo saco, lo vuelvo a filtrar, borro todas las escuelas particulares y te lo vuelvo a compartir. De aquí, espacios disponibles. Tercera, elementos a considerar. Ten en cuenta lo siguiente. Para la integración del listado nominal ordenado de resultados, esta Secretaría de Educación en el Estado de Jalisco va a considerar la mayor antigüedad en el servicio docente de la maestra o maestro participante. En caso de empate, en los resultados se deberán considerar los siguientes criterios en este orden y pon atención en este sentido. Esto de lo que estamos hablando, todos tienen derecho a su proceso de cambios del centro de trabajo que detenga los requisitos que ya mencioné anteriormente. O sea, los que cumplan los 10 años ininterrumpidos, que estén en activo con alta 10 o alta 95, que no tengan nota desfavorable en su expediente y otra opción que había por ahí que no recuerdo. Todos tienen derecho. Aquí el problema es elaborar el listado de ordenamiento. ¿Quién escoge primero? Bueno, se va a tomar primero como referencia la antigüedad en el servicio en general, donde hayas estado, que hayas cotizado, ya sea para el Estado en IPEJAL o que hayas cotizado en el Issste. Dependiendo de dónde te encuentres, en qué subsistema. ¿Verdad? Entonces, primero la función y ahí se asigna, vamos a decir, cierto puntaje que no lo publican nunca. Es una de las cosas que siempre he criticado, que no hay transparencia, porque no le ponen una equivalencia a cada cosa y no nos dicen y demás. Pero bueno, entonces, antigüedad en el servicio. Si hay empate, que es muy probable que haya empates entre varios compañeros y compañeras, se va a un criterio de desempate que es antigüedad en el centro de trabajo. Y esto hará que si, por ejemplo, tienes 20 años de servicio y hay otro compañero que tiene 20 años de servicio, hay empate. Entonces, el primer criterio de desempate es cuántos años tienen en el centro de trabajo actual. No, pues que el primero tiene 3 y el otro tiene 10. Pues este lo deja arriba en el criterio de desempate. Pero puede pasar que incluso siga habiendo empate. ¿Qué sucede? Se van al grado académico. No, pues que están empates en antigüedades, tanto en la función como en el centro de trabajo, se van al grado académico. No, pues mi compañero tiene maestría y va para arriba. Pero el otro tiene doctorado, va para arriba. Debe estar titulado a la fecha de la subida de documentos. Si sigue habiendo empate, se van a un promedio obtenido en el último grado académico. Si los dos tienen, vamos a decir, un doctorado y uno sacó 10, por decirlo así, un 100 y el otro sacó 90 u 80. Bueno, este es el que lleva el criterio de desempate. ¿Me comprendo? Entonces, pregunto aquí para, para, como a manera de hacer una pausa, ¿no? Entonces, este, en un momento les voy a compartir los requisitos. Y en esa parte de los requisitos me gustaría leer todas sus preguntas. No voy leyendo las preguntas hasta el momento para que no, para que pongamos especial atención en las generalidades. Y partiendo de las generalidades, poder que ustedes hagan, puedan ustedes elaborar sus preguntas. ¿De acuerdo? Para que no, para ponernos de acuerdo. Si no, va a ser una cuestión que va a ser tediosa para los demás compañeros y compañeros. Y no es la idea. Entonces, generalizamos todo y posteriormente nos vamos a las preguntas. Dice, el registro de verificación documental. Y aquí voy a poner la primer pausa. Me voy a, a la, a la parte, esta importante de los requisitos. Déjenme ver, aquí está. Y me voy para acá. Bien, ¿dónde hacer tu registro? Esto es importante, te lo pongo aquí. En pantalla, te lo voy a, veo que no se alcanza a ver muy bien. Lo voy a cambiar un poquito de color. A ver, déjenme ver si en color blanco se ve mejor. Es que se pone en color link y ahí es donde está la bronca, ¿no? Este, dejen quito el sombreado. Espero que se vea ya mejor. Deberás ingresar del 20 de febrero al 17 de marzo. Toma nota, por favor. Del 20 de febrero y hasta el 17 de marzo para generar tu cita o para generar tu registro o para generar tu solicitud de participación en el proceso de cambios. Ojo con esto. Si tú no te inscribes antes del 17 de marzo o el mero 17 de marzo y se cierra la plataforma, ya no hay prórroga para que te puedas inscribir. Y quedas fuera del proceso. Eso tenlo en cuenta. Si lo puedes hacer el día 20, el 21, hazlo. Se podrá saturar la plataforma, pero sí avanza rápido hasta eso. Ya está bien frío mi café, ya parece refresco. Bien, de aquí me paso a lo siguiente. ¿Qué documentos necesitarás? Sí te van a pedir documentos. Te sugiero que preveas cualquier situación y más vale que tengas a la mano tus papeles que vas a necesitar y con los que puedes tú certificar tu antigüedad y tu preparación y demás para criterios de desempate. Te sugiero los siguientes. Uno, formato único de personal con alta 10 o alta 95. Ahí viene el código. Anótale, formato único de personal con alta 10 o alta 95. Hay que pedirlo en las derces. Hay que ir de manera personal. Ya antes se hacía en correo. Habrá derces que todavía por correo, pero no hay nada mejor y formal que ir de manera personal. Si eres de los que acaban de ingresar, no sé, hace dos años, tres años y no te han dado tu formato y aún no está elaborado, pídelo por escrito. Pide de una vez por escrito que te basifique, que te pongan tu alta 10 y guarda ese documento porque te puede servir en el momento de si es necesario meter un recurso de reconsideración. Tú tienes las pruebas de que tú solicitaste que se te regularice tu situación que puedas tener. Entonces, formato único de personal. El registro realizado en la plataforma. Te comento, años atrás el registro no te daba la opción a imprimir y por tanto tú te registras y te sale una palomita en la plataforma. Ya la van a conocer esta plataforma. Les va a sacar muchas canas verdes, rojas, amarillas, azules y de todos los colores. Entonces, les va a poner una palomita. Bueno, es una palomita blanca con fondo verde y ahí les va a salir que ya la entregaron. Probablemente este año a quien programa la plataforma ya se le ocurrió poner la opción para imprimir el registro. Si te trae la opción, imprímela y descárgala y ahí está. Y si no, de todas maneras te sugiero que saques una captura de pantalla. Prevé siempre esto. De todo lo que hagas en la plataforma, todo es todo. Saca captura de pantalla y velo guardando y velo guardando y velo guardando. Si puedes incluso guardar un video, grabar la pantalla, grabarla, no tomar capturas, mucho mejor todavía. Durante todo el proceso y las veces que te metas a la plataforma, te sugiero que la graves porque eso van a ser medios probatorios. Porque créanme, compañeras, compañeros, de que esta plataforma tiene errores, tiene errores y lo que le sigue. Errores y horrores también. Entonces, qué mejor que tener medios probatorios. Y ellos lo que hacen prácticamente es que ellos también dicen que graban la sesión que tú abres cuando entras a la plataforma. Y con eso te echan abajo cualquier argumento. Entonces, si tú tienes la manera de probar que la plataforma fue la culpable y no tú, bueno, ya tenemos algo de gane. En la parte de, para corroborar la cuestión de la antigüedad en el criterio de desempate, te sirve el formato único de personal y la constancia de servicio elaborada por el director de tu centro de trabajo. Esta constancia, compañeras, compañeros, en la convocatoria no viene anexo ninguna sugerencia. Hemos utilizado un formato que hice hace tres años desde el primer proceso de cambios que nos ha servido. Ojo con esto y prepárense también para otra parte que les va a generar estrés. Recuerden, dos años ininterrumpidos en el mismo centro de trabajo al 15 de agosto de 2023. La constancia de servicios le vas a pedir a tu director que te le haga efectos desde que tú llegaste al centro de trabajo hasta el 16 de agosto de 2023. Y te va a decir el director no porque estamos en febrero, no porque estamos en marzo, no porque estamos en abril. ¿Por qué te la voy a hacer después? Es lo de cada año. Pongan, en esa misma constancia de servicios, yo les pongo dos partes. Una donde dice, antigüedad de tal fecha, o sea, desde que tú llegaste al día de hoy, vamos a decir, el día de hoy, 8 de febrero. Y antigüedad desde que tú llegaste al 16 de agosto de 2023. Así la hice en dos partes. Se las comparto también en los grupos de WhatsApp que tenemos. Ahí se las voy a enviar. Quien no esté en los grupos, les voy a dejar ahí un link para que se puedan agregar y podamos compartir ahí documentos. Algunas dudas que tengan, con todo gusto yo les apoyo. ¿Verdad? Entonces, esa constancia también va a ser necesaria. Título por ambos lados, vayan escaneando todos estos documentos. Si tienen reverso y anverso, escaneen los dos en un solo PDF. Anexar el certificado del título que viene con el último grado de estudios que cursaste. Si subes tu título de doctorado, el certificado de doctorado. Si subiste tu título de maestría, el certificado de la maestría. Si subiste tu título de licenciatura, el certificado de licenciatura. No los vayas a separar, por favor, porque eso va a ser determinante para la cuestión del criterio de desempate. Fechas importantes para pasar a la sesión de preguntas. Esto en la convocatoria ya no viene. Yo iba a decir que no sé por qué lo quitaron. Sí sé. Porque nunca cumplen con las fechas. Sobre todo aquí en Jalisco nunca les salen las fechas. No es crítica, o si quieren ustedes, una crítica constructiva. Porque sí, obviamente les sale mal, lamentablemente, esta plataforma. Entonces es importante que tomes nota de estas fechas. Porque son las fechas que establece el acuerdo. Y toma algo en cuenta. Aquí dice que la publicación, en el número 2, que la publicación de convocatorias de las autoridades educativas, de las entidades federativas, debió haber sido ayer. Apenas hoy se publicó. Ese ya es un mal presagio. Un mal presagio. Y eso es cada año. Antes, al menos, cumplían antes de las 11.59 se publicaba la convocatoria. Ahora fue un día y medio después. O no, medio día después. Entonces, vaya, si empezamos así con la convocatoria. Yo creía que se iba a lograr que los cambios fueran presenciales y que con ese estira y afloja entre el CENTE y la CEG se iba a lograr. Pero ya lo había expresado yo anteriormente con la Secretaría de Negociación que tenemos actualmente. Bueno, me ahorraré el comentario. La siguiente. Número 3. Registro y verificación documental será del 13 al 16 de mayo. Esto es importante que lo contemples. Y aquí te lo dejé abajo también. Bien, aquí en Jalisco, del 28 de febrero al 10 de marzo de 2023, deberás presentar esta documentación que habíamos platicado anteriormente para el registro y verificación conforme a la modalidad, fecha y hora que se les indique. Porque estoy seguro, compañeras y compañeros, cuando saquen su registro, cuando hagan su registro en la plataforma, les va a salir la opción de que lo suban de manera virtual. Puede ser que les digan que vayan a las derces, porque así lo está estableciendo la convocatoria, según como te lo señalen. Puede ser que alguno es presencial, puede ser que uno es en plataforma, puede ser que todos en plataforma, otro es presencial. Pero, ojo, aquí hay otra fecha que se hace dispar. Ahora, del 13 de febrero al 16 de mayo, eso dice el acuerdo, eso dice el acuerdo. La convocatoria de Jalisco menciona que va a ser del 28 de febrero al 10 de marzo. Afortunadamente, cuando tú hagas tu registro del proceso de cambios, te va a salir cuándo tienes que subir tus papeles, en específico tú, en lo particular vaya, y ya subes tus documentos. Por eso es importante que ya vayas teniendo estos documentos que te estoy proyectando. Es importante que los tengas a la mano, porque en cuanto se abra plataforma, a lo mejor es irlos subiendo. Y si te hace falta algo, pues tengas oportunidad de ir a conseguirlo, vaya, ¿verdad? Entonces, otra de las fechas que están ahí, atención para los recursos de reconsideración. Estoy seguro que los recursos de reconsideración se van a hacer del, dice, 10 de marzo se cierra la cuestión de la verificación y notificación de solicitudes, o sea, que te aceptan. Yo me imagino que en el mes de marzo, fines de marzo, se van a estar haciendo los recursos de reconsideración. ¿Esto qué es? Una vez que se hace el alistado nominal ordenado de resultados, donde acomodan quién va en primer lugar, quién en segundo, quién en tercero, quién en cuarto, quién en quinto, quién escoge primero y después. Cuando llegan a esta parte y no estén de acuerdo y conozcan a un compañero que tiene menos puntaje que ustedes porque tiene menos antigüedad, que ese es el primer punto de desempate. Este, puedan ustedes meter su recurso y exigir el por qué está él arriba y ustedes abajo, por ejemplo. Es un ejemplo. Para eso sirve ese recurso de reconsideración. No lo eches por la borda a este recurso. Y finalmente, ya para el 2 de junio, por aquella fecha, se van a publicar los espacios disponibles del proceso para la autorización de cambio para que ya hagas tu elección de centros de trabajo. Y al final, ya para el listado nominal de resultados, fíjate. Está todo hecho como cada año. Entonces, la publicación del listado nominal ordenado a resultados definitivos queda el 9 de junio. Ya una vez que metiste tu recurso de reconsideración, una vez que ya acomodaron todo, que encontraron ustedes las fallas, que si encontraron una situación anormal, un favoritismo ahí medio raro, ya se acomodan, se ajustan los listados y para esa fecha ya estará publicado el listado nominal definitivo. Y finalmente termina el evento entre el 12 y 23 de junio, donde ya te dicen, estás autorizado tu cambio al centro de trabajo que tú eligiste en tal lugar. Y punto. Ojo con esto. Para empezar la sesión de preguntas. Ojo con esto. ¿Puedes retractarte? Sí. Hay una fecha específica para retractarte. No es fecha. Hay una acción o omisión que tienes que hacer. A ver, si tú entras hasta el momento donde elijas un centro de trabajo y lo eliges, ya no te puedes retractar. Se te da el cambio y ni modo. Si tú dejas de continuar con el proceso, no eliges ningún centro de trabajo, simplemente dejaste la plataforma allá, no le seguiste, no pasa nada, te quedas en el mismo centro de trabajo actual. Eso tenlo en cuenta, por favor. Tenlo en cuenta. Entonces, si eliges el centro de trabajo y le das en aceptar o guardar o la opción que te dé, ya estás dentro del proceso y no te puedes retractar. Pero si dejas y no eliges ningún centro de trabajo todavía en mero día de elección y no escoges nada, te quedas donde mismo. Entonces, no se preocupen si no eligen nada. Si ya hacen todo el proceso y al final se arrepienten y no eligen ningún centro de trabajo, no pasa nada, te quedas donde estás. Ni te mueven a donde quieren, ni mucho menos. Simplemente no hagas nada, lo dejas así, no toques nada, no escojas ningún centro de trabajo y te quedas donde estás. Hasta ese día lo puedes retractar. Y ahora sí empezamos con las preguntas. A ver, este... Si me pueden hacer favor de volver a redactar sus preguntas, me ayudarán mucho para poder yo darles respuesta. Yo las preguntas son bastantitas, veo, pero me fui de largo con el tema para que ustedes puedan contar con la información, ¿no? Entonces, déjenme cierro esto. Está transmitiendo muy feo. Ahí está. Entonces, leo sus preguntas, compañeras, compañeros. Me salen algunas cuantas. Si no, las voy agarrando. A ver, déjenme ver si me puedo regresar en la computadora. Porque aquí en el celular no me aparece ninguna, según el celular. Y en la computadora sí, a ver. Saludos, saludos. Dice... A ver, y es que se mueve. Dice un compañero. Miguel Ángel Godínez García. O sea, si estuve separado de mi función por un protocolo activo, ¿puedo participar? Ojo, Máster. Si estás actualmente separado de la función porque estás bajo investigación de contraloría interna, porque imagino que es el protocolo de maltrato infantil, es muy probable que no te den oportunidad de moverte hasta que culmine el proceso de investigación. Si ya culminó, ya se cerró, no importa. Estuviste separado de la función, pero tú estabas activo. No fue una situación que tú generaste. Fue una cuestión de alguna denuncia de un padre de familia que al final salió favorable para ti. Y eso no te debe limitar. Te estuvieron pagando y todo porque no te pueden suspender si no tienen las... No te pueden cesar si no tienen las pruebas correspondientes de que tú cometiste alguna situación de esas. Entonces, lo malo es que... Y lo que he compartido siempre del protocolo de maltrato infantil es que con lo que se ha señalado ya te echaron a perder toda tu reputación en la escuela y uno recurre a un proceso de cambios, ¿verdad? Entonces, si ya salió resolutivo a favor, si te puedes cambiar, no hay problema, no te preocupes. Dice la maestra Lupe González. Si los efectos son a partir del 16 de agosto de 2021, ¿se puede participar? Ojo, los efectos si te da al 16... A lo que habíamos dicho aquí, no recuerdo, 15 o 16 de agosto, permíteme. Si te da la fecha al 15 de agosto de 2023, te dan dos años, puedes participar. Si no, por un día habrá que esperar hasta el otro año. Échale cuentas, échale cuentas, mi maestra Lupita, por favor. Maestra Esmeralda, maestro, quienes cumplan dos años al 15 de septiembre, que es el caso de maestros de telesecundaria, ¿se puede hacer algo? Si usted cumple dos años al 15 de agosto de 2023 o antes, puede participar sin problema, mi maestra. Si es después, ya no puede participar. Tiene que ser antes del 15 de agosto de 2023. Si es después, habrá que esperar un año más. Saludos, mi maestra Olga, como siempre, un abrazote. Maestra Rudi, qué gusto saludarla, como siempre. Maestro Sebastián, profesor, si tengo una escuela con antigüedad de dos años, pero gané horas adicionales en el último proceso, ¿puedo participar? Según lo que he leído hasta el momento en los diversos procesos de selección, sí puede participar y se las puede llevar. ¿Verdad? Entonces, si se podré mover todas mis horas o solo las que tengo en la antigüedad, tengo entendido que sí puede moverlas todas. ¿Verdad? Entonces, igual, si me lo deja de tarea, mañana me doy a la tarea de leer el de horas adicionales. Yo recuerdo haberlo leído y decía que sí, no hay problema, se pueden mover, porque la antigüedad es la de usted en el mismo centro de trabajo, no tanto de las claves. Entonces, no creo que tenga problema. Pero para estar seguros de mi oportunidad, mañana le doy una leída y manden un mensajito, un WhatsApp o un... Ahí en el muro de mi Facebook y con todo gusto. Maestra Claudia Saucedo, como siempre, un abrazote, amiga mía. ¿Los documentos que se solicitan en la DERCE se pueden solicitar a partir de mañana? Sí, sin problema. Sin problema. Vete a archivo y ahí te deben de dar tu formato único de personal o al nivel educativo que tú perteneces. Pides tu último formato y con ese. Compañeros, no es necesario que pidan el formato más actual. Solamente si te cambiaste de centro de trabajo, modificaste, sacaste una licencia por sin goce de sueldo. Si has cambiado tu estatus por un cambio de centro de trabajo. Alguna situación administrativa que hayas movido tus claves, pide el último formato único. Si no, con el que tengas te sirve. Es para verificar antigüedad nada más y que seas alta 10 o alta 95. Mi maestra Ali Mercado. Hola, buenas noches. ¿Sabe cuántas opciones de centro de trabajo podremos poner? Mire, les soy honesto, la última vez o las últimas, es que han sido variables. La primera vez permitieron 15, en la segunda permitieron 25 y en la última, tengo entendido, lo escogían ahí mismo, los que había y más que escogieron una cantidad de centros de trabajo es tener un listado de los centros de trabajo que le interesan porque es prácticamente en vivo. Entonces, si está disponible ese centro de trabajo, usted lo escoge y ya lo apartó. Entonces, yo les sugiero que tenga una lista de 15 y que cuando entre a elegir los lugares, vaya escogiendo del de mayor interés hacia el de menos y ahí lo va eligiendo. Ya me acordé de la convocatoria, si establece que sea así. No menciona una cantidad límite, si agarre lo más que pueda y de los lugares donde más le interese y ponga todos. Obviamente, el primer lugar es el que le van a otorgar en orden de preferencia. Si no está disponible el primer lugar que usted puso, se van al segundo. Si no está el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Sugiero que ponga, si le interesa de verdad cambiarse, ponga todos, ¿no? Todos los que usted necesite para que pueda usted estar cerca de donde pretende cambiarse. Con eso, mi maestra Ali. Maestro José Luis, los incrementos de horas las tomé el 16 de septiembre. También las puedo cambiar. A ver, como decíamos hace un momento, es probable que sí. Yo recuerdo haber leído que sí pueden cambiarla, porque es la antigüedad de usted, no tanto de las claves. De cualquier manera, mañana se los publico en primera hora, lo investigo en el acuerdo de horas adicionales y ahí se los pongo si se puede o no. Para no echarles mentiras, pero yo recuerdo que sí, no debe haber ningún problema. Bueno, Herodili, si yo tengo cambio por situaciones especiales, ¿qué constancia debo de subir? Si tiene, a ver, permítame. Si yo tengo cambio por situaciones especiales, ¿qué constancia debo de subir? ¿La de la escuela de origen o donde estoy actualmente? O sea, me imagino que hay una situación ahí delicada. Fue un cambio, no sé si sea definitivo el que se lo dieron, o es un cambio temporal interior en la zona. Si es interior en la zona, subo al del director de la escuela en la que se encuentra actualmente. Si fue un acuerdo entre CEP, CENTE, y lo cambiaron por una cuestión de seguridad donde esté en peligro la vida, ahí sí ponga la del actual centro de trabajo y más si ya sus cheques y todo llegan en ese centro de trabajo. ¿Verdad? Entonces, ahí igual, si necesita una particularidad, hágame la pregunta, complementenme la próxima vez. Esa falta saber si fue un acuerdo interno en la zona o en la escuela, o se lo cambiaron de manera definitiva. Maestra Eréndira Sarayí. Buenas noches. Si cumplimos dos años hasta el 15 de agosto de 2023, hasta el 15 de agosto sí. Un día después ya no. 16 de agosto, 17, 18, ya no aplican ustedes para el cambio hasta el siguiente año. Los ATE, pues, también podremos solicitar. Maestra Cristina, sí lo pueden hacer. Maestra Brenda, buena noche. Si ingresé al servicio en el 2017, al servicio... Ay, se me movió. Perdón. Es que se mueve aquí. Si ingresé al servicio en el 2017, ¿puedo participar? Sí, sí puede. Ya tiene más de dos años ininterrumpidos, siempre y cuando esté en el mismo centro de trabajo actualmente. ¿Qué pasaría si pido cambio a un centro de trabajo que sí tiene vacante, pero que resulte a última hora que siempre no? ¿Me quedo en mi lugar de base? Así es. No lo pueden cambiar. Si usted escoge una lista y ahí pone 10 centros de trabajo, lo van a cambiar a uno de esos 10. Pero si nomás escoge uno y es el único que le interesa y si no está disponible, se queda donde está y no pasa nada. Para eso no se preocupe. Dejen, acomodo esto, perdonen. Entonces, espero que vayamos aclarando varias dudas. Ya, para quitar eso de las fechas. Este, a ver, dice. ¿Qué pasaría si pido cambio de un centro de trabajo? Ah, eso ya lo contestamos. Madeline, ¿cómo estás? Se necesita solicitar constancia de antigüedad en la DERSE o solo formato único de personal. Con el formato único de personal y la constancia de servicios que te haga tu director actual, con eso es más que suficiente. A veces confundimos los procesos. Los procesos de selección ya es otra cosa distinta. Incluso hay constancias de servicio que ya vienen específicas en la misma convocatoria. Entonces, tengan cuidado con eso también. Proceso de cambio del centro de trabajo es distinto a los demás y no son los mismos requisitos. Maestra Leti. Maestro, ¿el proceso de cambio será presencial o por recrea? Por recrea. No entendí la tardanza de la publicación de la convocatoria, así va a ser todo igual. Entonces, va a ser por recrea. Para que esté pendiente mi maestra Leti. Dice el maestro Herodí Li. Sí, es cambio temporal por cuestión de seguridad. Entonces, maestro, el centro de trabajo donde se encuentra, ¿verdad? Actualmente le debieron haber dado un cambio ya definitivo porque en esos casos se establece la ley que se debe de cambiar. Pero si se lo dieron de manera temporal, ponga el del centro de trabajo donde tiene su clave en techo financiero, vaya, que es la anterior. ¿Verdad? Porque imagino que allá es donde llega la nómina. En el formato único, marca la antigüedad nuestra. Así es. Sebastián, maestro Sebastián, profesor, la duración de la participación de este proceso, ¿de cuánto tiempo será? Híjole. Yo les sugiero, mi estimado maestro, como les decía en un inicio, graben toda la sesión, tómense su tiempo, tengan ahí su listita de los centros de trabajo para que no estén a contratiempos. Tengo entendido que dan una amplitud de tiempo, no sé si media hora. A veces lo confundimos con el proceso de cambios que sigue después de los que están en definitiva, a los que acaban de ser admitidos el año pasado, que ellos están en lugar provisional y ahí es donde les ponen tiempo. Pero creo que en este no les ponen tiempo, si mal recuerdo, maestro. ¿Verdad? Pero sí es el tiempo suficiente. De todas maneras, si tenemos algunas cuestiones de dificultad de manejo de la tecnología, sí es preocupante, ¿no? Porque si no se pica la aquí o allá, sí se atrasa uno y a veces no elige uno lo que quiere. Pero les sugiero tener la listita ahí a la mano para que ustedes vayan agregando lo que necesitan. De cualquier forma, compañeras, compañeros, más adelante estaremos haciendo las sesiones en vivo que sean necesarias y las que ustedes me soliciten. Hicimos una encuesta por la hace ratito antes de iniciar en los grupos de WhatsApp. Lo hicimos aquí en Facebook. Si ustedes consideran que necesitan un en vivo, con todo gusto lo hacemos. Obviamente se me acomoda más en la noche y con todo gusto yo los apoyo en lo que yo vaya contando de información. Maestra Mayra, si estoy en mi centro de trabajo definitivo y aparezco desubicada, ¿puedo participar aún así? Si usted está en su centro de trabajo definitivo. Sí, nada más pida a la brevedad que la ubiquen. Eso sí hágalo. Si no lo pueden hacer en la escuela, vayan a Informática, en la Dérsica y la acomoden. Eso sí es importante, ¿eh? Sí, o sea, sí puede participar y también la pueden acomodar en un ratito, es un ratito. Pero que la acomoden, eso sí es importante. Maestra Carla Karina Zagún, ¿tomé horas en septiembre del 2022? ¿Las podría cambiar? Creo que le decía yo, maestra, que sí, lo había leído en el acuerdo. De todas maneras, me lo dejaron de tarea ya. Yo mañana lo investigo. No creo darme tiempo ya ahorita terminando la sesión en vivo. La investigo mañana ya con argumentos y se la comparto con todo gusto, mi maestra Karina. Maestra Leti, gracias a usted por la confianza. Madeline, un saludo. Salúdame aquel, porfa. Mi intención es cambiar mis horas del centro de trabajo. Yo iba donde tomé horas. Ah, no, sin problema. Eso sí, o sea, si las agarro en otro centro de trabajo y las que quiere cambiar son las claves que ya tenía sin problema. Siempre y cuando lo tenga los dos años de servicio interrumpidos en ese centro de trabajo viejo, vaya. De aquí me voy a... Ahí está mi compañera Gaby. Saludos, Gaby. ¿Cómo te va? Y maestra Mayra Barajas. ¿Alguna otra pregunta, otra duda que tengan, compañeras, compañeros? Creo que hemos culminado. Queda ahí la parte de la convocatoria. Eso ya lo pueden ustedes dar con una lectura más detenida. Sirve que me dejan de tarea más preguntas y con todo gusto las resolvemos. Como les decía, la cantidad de sesiones en vivo que tengamos que hacer las vamos a hacer con todo gusto. Dice la maestra Anita, este, si a la hora de elegir alguna escuela no se encuentra ninguna que me favorezca, ¿puedo renunciar o qué procede? Ay, jole. Si a la hora de usted elegir los, o que salga la, la, el momento de elegir centros de trabajo, no elige ninguno o se queda donde está. No pasa nada. El problema es que usted elija uno. Eligiendo uno, la cambian. Así usted diga no, la cambian. ¿Verdad? Entonces, este, no hay que elegir centro de trabajo si no hay ninguno que le convenga. Simplemente se retracta. Si está el botoncito de retractarse, usted le da click ahí y no pasa nada. ¿Verdad? Eso sí tenga especial cuidado con la plataforma. Porque la plataforma no, 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 no perdona nada. Ustedes se equivocan. Y adiós. Este, no hay manera de echarlo para atrás. Mi estimada Klaus, un saludote hasta, hasta Tepatitlán. Un gustazo saludarte. Si hay alguna otra pregunta, con toda confianza, por favor. Este, estamos todavía a tiempo. Hay tiempo. Este, sin problema. Y si no, si quieren compartir todas estas preguntas que hemos venido resolviendo y lo que les compartí. Este, con todo gusto, lo voy a subir a YouTube, de todas maneras. Para que quede grabado y lo tengan a la mano. Ahorita terminando la sesión, lo estoy grabando. Si pude grabarlo aquí. Entonces, lo subo a YouTube y ya si tiene algún compañero o compañero que lo deseen compartir. Adelante. Creo que ya no hay preguntas. Compañeras, compañeros, muchas gracias a todos ustedes. Nos pasamos a descansar. Que mañana hay que seguirle, este, en los dos turnos. Espero que les haya sido funcional la información. Si tienen alguna duda, todavía es tiempo para hacerla. Y si no, con mucho gusto estaré permanentemente a la orden y a la disposición. Les mando un fuerte abrazo. Que descansen. Muchas gracias por su atención, como siempre. Síganos en nuestras redes sociales. Y que debe compartirles un código QR. Échenme la mano nada más con esto. Les voy a compartir todos los códigos QR en una sola imagen que tengo de todos los grupos. Y agréguense en el grupo de la región a la que pertenecen, por favor. Por favor, si son de Guadalajara Oriente, si son de Poniente, si son de Tlaquepaque, si son de Tonalá. Si son de Altos Norte, Alto Sur, Costa Norte, Costa Sur, Sierra de Amula, Sierra Occidental. En fin, agréguense a estos, por favor, para no duplicar información. Verdad, este, creo que este proceso de cambio, o sea, muchos ya pasamos por ellos. Algunas veces nos beneficiaron, otras no. Entonces, ya más o menos algunos ya saben de qué estamos hablando. Y vayamos haciéndonos la idea en serio. Y lo digo de manera respetuosa. Ahora, hagámonos haciendo la idea, vayámonos haciendo la idea de que va a ser un largo, estresante y tedioso proceso de cambios de centro de trabajo. Mientras no se preocupe la organización sindical y la Secretaría de Educación Jalisco en hacerlos presenciales, como los directores que lo resuelven en un día, máximo dos, esto va a seguir pasando. Entonces, este, va a ser un proceso largo, pero no por eso imposible. Les deseo mucha suerte, que tengan su cambio, porque sé que todos los que estamos solicitando un cambio de centro de trabajo, lo estamos solicitando porque queremos estar cerca de nuestros seres queridos, porque queremos estar cerca de la gente que queremos mucho, o simplemente por seguridad. Y espero que se les otorgue su cambio este 2023-2024. Un abrazote para todos, que pasen una excelente noche. Muchas gracias por su atención, como siempre. Soy el profesor Rigel Q, y muchas gracias por ver tu podcast informativo, del cual te pido de favor que nos ayudes compartiendo, comentando, reaccionando. Y si puedes, suscribirte al canal, me ayudas mucho a mí también de esa manera. Un abrazote, buenas noches.